¡Irlar tú! ¡Emerga de rey! ¡Emerga de batir! ¡Emerga de batir! ¡Ide batirá! ¡Empra de un público! ¡Ide batirá! ¡Por rocadá! ¡Ide batirá! ¡Por rocadá! ¡Ide batirá! ¡Se caure! ¡Ey! ¡Se caure! ¡Se caure! ¡Se caure! ¡Se caure! ¡Se caure! ¡Pero rocadá! ¡Pero rocadá! ¡Pero rocadá! ¡Pero rocadá! ¡Pero rocadá! ¡Pero rocadá! ¡Se caure! ¡Emerga de batir! ¡Emerga de batir! ¡Emerga de batir! ¡Empleo público! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!